El proyecto de la UDI Los chilenos y chilenas UDI, el motor del cambio popular Junto a Marcelo Forni hemos querido firmar un compromiso La política moderna, el verdadero servicio público Consiste en comprometerse en cosas concretas, en beneficio de la gente Con Joaquín estamos convencidos que nuestra misión en el Senado Es transformar esta región en una sola región Y tener una posición de liderazgo que le permita a todos nuestros vecinos de Cordillera Mar Gozar de sus beneficios Esta es una sola región y tiene que volver a ser la región líder de Chile Junto a Sebastián Piñera y a Joaquín Lavín, un tremendo senador Haremos de esta región el motor del cambio popular Para viejos problemas, soluciones nuevas Ya hemos hablado mucho de desempleo, de delincuencia, de los problemas de nuestra agricultura Así como necesitamos un cambio de gobierno Necesitamos senadores con fuerza Apóyame y juntos llevaremos a la Araucanía al lugar que se merece La mejor región de Chile Como diputada realizaré un trabajo más cercano Donde ustedes serán los verdaderos protagonistas Me comprometo a llevar al Congreso con honestidad y transparencia Los problemas reales de los hombres y mujeres chilenas No voy sola, voy contigo Juntos lograremos el cambio real Mónica Zalaquet, no voy sola, voy contigo Los recursos provenientes del Royalty deben ser entregados a las regiones mineras Copiapó necesita abastecimiento de agua Debemos construir un nuevo embalse Confía en mí, apóyame Tu voto es la energía del cambio popular Carlos Vilches, un minero que da la pelea Cuando Sebastián Piñera y Marcelo Forni me pidieron ser su diputado por Aconcagua Yo, como joven en política, asumí dos grandes desafíos Cambiar de una vez por todas y para siempre La injusta ficha de protección social Y eliminar el 7% que afecta a nuestros jubilados Apóyame, tu voto es la energía del cambio popular Juan Antonio Coloma, comprometidos contigo Tengo el orgullo de ser su diputado local Que he luchado siempre por el sur de Chile He luchado con valentía Por crear nuestra bella región de los ríos Junto a Sebastián Piñera Vamos a desarrollar el turismo Y a defender nuestra agricultura Cuenta conmigo Vota local Vota B10 Gastón von Milenbrock Tu diputado que luchó por la región de los ríos Estoy aquí en La Legua Porque soy un diputado que hace la pega Que fiscaliza, que hace leña En San Joaquín, Maculi y La Granja Lo hago porque conozco a sus vecinos Conozco sus problemas Y creo en la necesidad De que tengan las mismas oportunidades Que al menos han tenido también mis hijos Por eso, pido tu apoyo Tu voto será la energía del cambio popular Felipe Salaberry Mejor futuro UDI, el motor del cambio popular UDI Juntemos nuestras manos Que trae la esperanza Y vamos a cruzar Por mares y montañas Y a luchar El cambio que te espera Es el cambio de la UDI El cambio que deseas Es el cambio popular Que viene con la fuerza De la gente de la UDI Que trabaja y se esfuerza Para hacerlo realidad Acompañemos a estos hombres Que traen en su espíritu El mensaje del cambio Que como una estrella Brillará en el cielo de Chile Para orientar la ruta del futuro El cambio que te espera Es el cambio de la UDI El cambio que deseas Es el cambio popular Que viene con la fuerza De la gente de la UDI Que trabaja y se esfuerza Para hacerlo realidad UDI El motor del cambio popular